Música Música Busco amor Por tu quiera que vaya y esté Música Busco a Dios Música Porque en Él está todo mi ser Música Porque sé Que un instante sin Él Música No podría Llegar a entender Música Este amor que encontré es más grande Música Porque encierra todo mi ser Música Música Porque hasta donde quiero a que vaya Música 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 tú quieras ser, busca a Dios, porque es Él quien te guía y te ayuda a entender. Porque sé que un instante sin Él, no podría llegar a entender, este amor que encontré, este amor, este amor que encontré, este amor que encontré es más grande, porque encierra todo mi ser, porque hasta donde quiera te vaya, y me ayuda a luchar y a entender, este amor que encontré, este amor es Jesús, este amor, este amor que encontré, este amor es Jesús. ¡Gracias!